Por suerte ya estamos liquidando, después de haber pintado bastantes metros cuadrados en la parte exterior del hospital, y arreglando las paredes y proligiándolo un poco. Ahora estamos en los últimos detalles, y después nos vamos para la escuela 99, que también tenemos pintura exterior. ¿Cómo viene avanzando Uruguay Trabaja en el 2016? ¿Han continuado concurriendo todos los integrantes? Sí, la verdad que sí, que buena concurrencia, se ha formado un buen equipo, ha crecido humanamente el equipo, en compañerismo, en concurrencia, la verdad, muy bueno, hay mucho compañerismo, lo están aprovechando el programa, incluso la capacitación que tienen en todos los viernes que tienen capacitación, la verdad, lo están aprovechando muy bien. Eso es lo fundamental, ¿no? Porque es un programa social que apunta muchas veces a reinsertar personas en el ámbito laboral y todo, y bueno, que tengan ese compromiso, creo que es una parte muy importante. Sí, sí, la verdad que sí, es una buena experiencia para ellos, aparte demuestran que quieren aprender, que se quieren acostumbrar a cumplir un horario, a tener una persona que les indique los trabajos, y yo creo que después, en la parte de afuera, cuando van a la fábrica y eso, es algo parecido, ¿no? Pero por lo menos que tengan el conocimiento principal de cómo es el trabajo afuera, ¿no? Para insertarse en la parte laboral. Y es importante también, digo, para las comunidades donde está este programa, por estos trabajos, ¿no? Que quizás el costo de mano de obra es muy importante, y bueno, a través del programa se puede hacer, como tú decías, aquí en el liceo, ahora van para la escuela 99. Sí, la verdad que es un buen apoyo a las instituciones, digo, y que queda reflejado en la sociedad, ¿no? Digo, que se ve el trabajo que realizan, lo ven hasta los hijos de ellos, digo, que se quedan contentos con los trabajos que hacen las madres, y es una buena ayuda a las instituciones, una muy buena ayuda y colaboración a las instituciones. ¿En qué etapa está el programa? ¿Todavía quedan meses, ¿no? ¿Para que culmine? Sí, nosotros como es un programa chico, que tenemos 15 participantes, terminamos en diciembre. Los que tienen 35 participantes, terminan en febrero. Ahí termina el plan. ¿Hay perspectiva? Digo, ya se sabe hacia el futuro, digo, a vida cuenta de la cantidad de inscriptos que hubo para este programa, si se va a ampliar, se va a continuar. Sí, con certeza no se sabe, pero posiblemente exista la posibilidad de que vuelvan a realizar el programa acá en Libertad, que sería muy bueno, ¿no? Porque este año se anotaron 120 personas. O sea que pensamos que hay donde como mechar los programas. Ahí está. Bueno, acá están haciendo pintura en la 99, ¿qué trabajos van a hacer? También tenemos pintura exterior, de paredes y muros. Sí, tenemos paredes de la semana. Acá no tuvimos suerte, digo, porque tuvimos como 4 o 5 días con el tema de los temporales, que si no ya hubiésemos liquidado. Pero, digo, la llevamos bastante bien, por suerte. Un grupo muy bueno.